La primera generación de 15 profesores de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Cancún recibió su certificado en Advanced Learning and Teaching Strategies que les permitirá impartir sus clases en inglés y con ello cumplir con el proyecto de incorporarse como una escuela bilingüe internacional y sustentable. En este sentido, la maestra María Morales, coordinadora de idiomas de la UT Cancún, precisó que en esta ocasión son 34 participantes de los cuales fueron 15 docentes y el resto alumnos quienes se certificaron en el conocimiento del idioma inglés. De esta manera, la coordinadora de idiomas refirió que por un lado los docentes ya tienen el conocimiento del idioma y aunado a ello, una capacitación especializada con técnicas avanzadas para la impartición de las materias en inglés. Asimismo, en cuanto a la certificación de los estudiantes, comentó que cada año han ofrecido a los alumnos la oportunidad de entrenarse en el centro de idiomas y cuando el alumno ya tiene el nivel lo invitan a que se certifique. El programa ha crecido porque se volvió un reto para los profesores para poder incursionar en el programa bilingüe internacional y sustentable.